No se pierda este domingo, la odisea. Ulises, él es el rey de Ítaca. La guerra de Troya requiere su presencia. ¡Hicen las velas! Pero una noche comete un grave error y los dioses ofendidos deciden poner una terrible maldición Soy Eolo, dios del viento. que lo llevará a superar múltiples pruebas que convertirán su viaje en una increíble aventura. ¡Gracias!